bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario activa la campanita vea este vídeo por completo compartan el link de este vídeo miren quiero mostrarle este hermoso escudo que nos quieren quitar a nosotros que también ustedes pueden ver a los padres de la patria tuarte sanchi mella así que viene república dominicana nosotros esto esto que significa para mí significa muchísimo si usted si le aburre este fondo le aburre esto a mí no me aburre porque eso me representa como dominicano donde quiera que yo voy y nuestro pasaporte es hermoso porque tiene el escudo ahí el escudo a cuarta como dicen allá pero bueno iniciamos con este tema miren porque leonel fernández no puede ser no podría ser candidato por otro partido según eduardo jorge prats o prats vamos a ver esto está un poquito profundo hay que desayunar como dicen allá en la república dominicana para poder entender esto miren aquí mira porque leonel fernández no podría ser candidato por otro partido vamos a ver aquí tenemos a jorge eduardo jorge prats o prats como se diga el abogado eduardo jorge prats afirmó hoy que la ley de partidos y la ley de y la ley electoral deja claro que el expresidente de la república leonel fernández no puede ser candidato en las próximas elecciones de mayo del 2020 por otro partido luego de participar en las primarias del 6 de octubre del partido de la liberación dominicana pld claramente que no puede así lo establece la ley de partidos y la ley electoral y la mejor prueba de que es así es que estamos discutiendo esto escuchen eso estamos discutiendo esto nunca se había discutido porque no existía una prohibición como esta que tienen como fundamento como base el hecho de que el de que el el legislador trabajó para evitar el coche en eso el trans trans transfuguismo y escogió un sistema que es un optativo para los partidos que son los procesos de primarias dijo prats que un prato que leonel aspire o intente inscribirse en las elecciones tiene un efecto desestabilizador sobre el sistema y eso es precisamente lo que trata de evitar esta nueva ley el propio reglamento dictado por la junta central electoral parte de esta interpretación parte de esta prohibición entonces mal pudiera ahora desdecirse escuchen eso desdecirse con una interpretación que a nuestro modo de ver es caótica agregó leonel fernández quiere violar esta ley electoral al ser entrevistado en el programa radial el gobierno de la mañana de la zeta 101 el abogado destacó que todas las leyes requieren un nivel de interpretación pero en el caso de la ley 38 no 33 guión en guión medio 18 guión 18 hay unos métodos que se han venido depurando lo primero es acudir a la literal literalidad de la ley pueden surgir discrepancias si ésta se refiere a candidatos a candidato o si es precandidato contradicciones entre los propios textos a partir de ahí se sacude la intención del legislador está claro que es que se persigue con esta ley escuchen esto que se persigue porque no hicieron a lo loco allá vamos ese chicle y pega no mentira cuando uno acude al reglamento de la junta central electoral sobre los porcentajes de las candidaturas reservadas ahí está claro que lo que se busca en que lo que se busca de vista es transfugismo aclaró ante la pregunta de lo que establece la constitución en torno a que el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental de ciudadanía eduardo jorge pratt estableció que si está escrito en la carta magna es fundamental y no tiene que estar en el título segundo de los derechos fundamentales puede ocurrir como derechos de ciudadanía que está en el título 1 por la importancia que tiene para la conformación del estado y considerarse fundamentales nadie lo sostendría incluso el propio tribunal constitucional ha sostenido la fundamentalidad de los derechos políticos dijo pratt hay que acudir a una interpretación sistemática escucha en eso es que bueno le digo que este entonces esto es algo profundo y que tenemos que desayunar tenemos que comer para poder entender estos temas así porque hasta mí me me rompe la cabeza para poder entender aunque según lo pone esto es bien fácil leonés fernández no puede por lo menos en otro partido en el pld si podía ser candidato presidencial y ser presidente si lo elegía el pueblo dominicano cosa que es imposible pero como ustedes pueden ver aquí leonel fernández reina leonel fernández reina está llevando a este grupito de muertos de hambre que tienen un montón un grupito de 100 o 200 seguidores que no han comido que lo traen muertos del hambre con un picapollo en la panza según se va a quemar en la fuerza del pueblo se va a quemar el país con 200 gente el obvio yo no estoy desde a favor de gonzalos un ladronazo por los de brett danilo gonzalo es un títere yo siempre le he dicho no estoy ni de un bando ni del otro para mí son todo lo mismo todos los peleadistas son cortados por la misma tijera el mismo tamaño no hay nada nada de diferencia y ahí está la gran falla de quienes sostienen que no está prohibido porque cuando tú le preguntas qué es lo que qué es lo que prohíbe surgen hipótesis absurdas en la más absurdas es decir que gonzalo castillo y luis abinadel no puede no pueden ser candidatos en otros partidos es una locura ellos acaban de ganar dijo el experimentado abogado argumentó que el debate actual sobre la ley de partido no radica en esos derechos fundamentales no es ahí que está la cuestión la cuestión radica en la limitación impuesta al derecho en caso de que haya en caso de que haya o 10 escuchen eso yo sostengo que el derecho se agotó o sea el derecho a ser elegible se agotó en el caso de leónel fernández puesto que se celebraron las primarias no fuiste postulado porque no ganaste aclaró escuchen eso este hombre está siendo claro y preciso con lo que está diciendo aquí no bueno yo entendía la perfección lo que este hombre quiso decir la ley dice que te tiene que ir a la derecha tiene que ir a la derecha obligatoriamente a no oye pero por aquí está más cerca no no tiene que ir a la derecha oye pero aquí un callejón que no 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 la ley por acá pero si este hombre leónel fernández ha violado la constitución muchísimas veces pero obviamente cuando estaba en el lugar que está danilo medina ahora mismo danilo medina es un delincuente que tiene todo el poder en sus manos por eso vimos una primarias del peli de asqueante que gonzalo castillo aparecía hasta en las páginas para adultos escuchen eso sí así es gonzalo castillo aparecía ahí sin embargo el pueblo dominicano muchos de ellos cayeron en la trampa y votaron por gonzalo se vendieron por 500 pesos un pica pollo y una chatica de ron le permitieron que le tomaran fotos a su cédula para que ese voto se fuera por gonzalo eso es lo que yo no quiero que mis compatriotas hagan siempre es lo mismo cada cuatro años piensan en el momento piensan en miren déme decirle algo déme decirle algo que uno no se muere si pasa un día de hambre uno puede comer con pura agua uno puede no pero no dura par de día vivo sí porque primero uno comienza a degradarse y luego no se muere pero el dominicano no todos obviamente el dominicano mayormente piensa con el estómago como le he dicho de 10 capaz que 6 dominicano 4 dominicano piensan con el estómago piensan que voy a comer ahora mismo no piensan en mañana en un año no no piensan en más en ahora mismo ahora mismo un pica pollo así si me mato el hambre así este porque en voto a por por gonzalo no no esté por por leones fernández es lo que hacen pero con la tripa vacía toman esa decisión es ese es el motivo por el cual yo hago vídeo para concientizar y que usted por lo menos piense con la cabeza y no con el estómago tenemos que meternos la política ya tenemos que vuelven un analista político hay algo no hagan vídeo usted tiene que entender a la perfección la política dominicana la política es aburrida si yo estoy haciendo chistes chistes estúpidos a que me dio medio millón de suscriptores a lo mejor pero como de política aquí le gusta la política así de los jóvenes es aburrida pero en los países extranjeros vemos que los jóvenes están metidos en la política y usted le habla de política un joven y si sabe contestarle a no pero fulano no pero fulano dijo es fiestas y la ley se es fiestas y no se queda así apretes están formados en otros países en el público americano la gente no sabe ni cantar el himno nacional capaz pero bueno muchísimas gracias mi gente para ese punto de vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario active la campanita compartir ese vídeo nos vemos en los siguientes vídeos ni modo leoncito te quedas de fuera de correr